Música Regresamos a la parte final de este su espacio Realidades y Opiniones en Verdad. Estas dos horas se van, parecen 5 o 10 minutos máximo. Tuvimos a José Ojeda Bustamante, tuvimos a Fermín Alejandro García, un analista político, periodista muy reconocido como es Fermín Alejandro García, subdirector de la Jornada de Oriente. Tuvimos al politólogo José Ojeda Bustamante y hoy tenemos y ahorita cerramos el programa con otro experto, pero en el área deportiva. Es un verdadero placer tenerlos. Dejen ir antes de entrar con el maestro Guillermo Lemus, con nuestros patrocinadores. El Pollo Feliz, Maco Mangueras y Conexiones, Walden, Plaza Dorada, Natural Ice, Oncobotique, Hacienda San José Actipan, Flor de Aloe, Publixi y Podo Center, además del Mezcal Promesa. Maestro Lemus, don Gerardo, no hay plazo que no se cumpla. Ni plazo ni fecha que no se cumpla. Domingo a las 9 de la mañana, la gran final de este Mundial. Francia contra Argentina. Argentina-Francia o Messi contra Mbappé, como le quieran llamar. Como la quieran poner. El más beneficiado, el más contento de esto es el, digamos, el presidente del Paris Saint Germain, porque recordemos que el equipo Paris Saint Germain es el, bueno, los dueños son los Qataris, los reyes Qataris, los sultanes de allá. Entonces, obviamente el presidente del Paris es el más contento porque tiene a los dos mejores pagados del equipo, ¿no? A Messi y a Mbappé, disputándose una final en su país. Aparte que Qatar es el organizador y al mismo tiempo dueño del equipo, pues el que sale ganando de todas, todas es el Paris Saint Germain. ¿Y por ende? Híjole, ahí viene lo bueno. Fíjate que muchos dicen, Argentina-Argent... Sí, yo también siempre lo he dicho, ¿no? La jefa ya le debe a Messi. Antes de entrar ya a la final, ¿cuál es su análisis de la actuación tanto de Marruecos que va por tercer lugar frente a Croacia? Croacia el sábado. El sábado, bodesta en mi ignorancia deportiva, me decepcionó Croacia. A todos. No sé si se vendieron, si la noche fue muy larga de anoche, pero vimos un equipo croata como un equipo mexicano frente al mismo equipo, argentino. Mira, hablando de Croacia, también me decepcionó mucho. Yo esperaba un partido muy cerrado, esperaba un partido... ¡Duro! Duro, pero físicamente ya no podían. Y lo vi, lo noté ayer. Vienes de dos semanas intensísimas y aparte de sus dos últimos partidos, se ha habido tiempo extra. Y hasta los penales. Pero maestro, le hemos necesitado igual Marruecos, por favor. No, no, pero, a ver, ojo, Croacia es la misma selección de hace cuatro años. Ah, bueno. A ver, hace cuatro años estabas hablando que tenían 32, 33 años. Y hoy son cuarentones. Hoy son más pegados a los 40, la mayoría. Pero, ¿y la banca? No traían banca. Ah, bueno, igual. Otra cosa, siento desde este punto de vista, a Croacia le faltó un centro delantero matón. No lo tuvieron en todo el mundial, no lo necesitaron hasta ahorita. O sea, el día de ayer lo necesitaron y no. Otra cosa, se bajaron. Después del penal, tan polémico el primero. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que le echaron un balde de agua fría. Sí, los fumigaron. Sí, se acabó en Croacia. Ahí, después, porque antes del penal, tuvo dos oportunidades, atacaba. Pero marcó el penal, el árbitro Orsato, por cierto, de Italia. Se acabó en Croacia. No metieron las manos, dejaron de jugar, ya no corrían como dicen. O sea, un balde de sude de agua fría. Si nos vamos al punto de vista objetivo, se cansaron. Tanto anímicamente como mentalmente, ya no les dio. Si nos vamos a un punto de vista más subjetivo. Subjetivo, los compraros. Y bueno, ese puede ser. Llega. Del otro lado, Marruecos. Marruecos, mis respetos. Ojo, primera selección africana llegaron a semifinales. Primera. Primera. En toda la historia. Sí, pero ahí te va. Marruecos repite también la historia. En el 86 fue la primera selección africana en avanzar de la fase de grupos. Nunca tampoco había pasado. Y ahora Marruecos vuelve a ser la primera selección y llega a una semifinal. Por África. ¿Sale? Entonces, pues eso me da gusto. Es un gran equipo. Creo que con más trabajo puede llegar a muchísimas otras cosas. Para mí es la favorita para ganar el día sábado. Eso. Para ya entrar al tercer y cuarto lugar favorito. Marruecos. Marruecos. Ahora sí, vámonos a la final final. De pronóstico reservado. A ver, antes de que iniciara el Mundial, yo te dije tres cosas. La primera. Y me voy por diferentes perspectivas. Primero. En las casas de apuesta, todos dan como favorito a Argentina desde el inicio. Desde el arranque. Desde el arranque del Mundial. Todas las casas de apuesta en Las Vegas, en Rusia, en Europa, en Mónaco, donde sea. Todos. Argentina. Favorita. Segundo. Los videntes. Que una vez ni les crees, ¿no? Está muy evidente, el Brujo Mayor y todos estos. O el burro del Grupo Imagen. Exacto. El burro. ¿Cómo se llama este jugador de la América que hoy está con televisión Azteca? ¿Quién, quién, quién? Que se divorció porque lo... Luis García. No, el otro. El otro. Sague. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Luis Roberto. Luis Roberto. El Grupo Imagen, este es Taka y Luis Videgarelo. Lo va a usar como el burro. Luis Roberto. Hasta eso falló. Bueno, porque no se si vio el programa. Ponían dos cajitas con pasto, ya seco y sanorias. Entonces, llevaban al burro y ponían, por decirlo, Francia, Marruecos. Y donde el burro comía, se agachaba para comer y le pegaron a todos. Pero se equivocó el burro con Marruecos porque contra... Francia. Francia. O sea, el burro comió en el corral de Marruecos. Bueno. O sea, por eso digo que hasta el burro se equivocó. Sí. Pero bueno, aquí también te digo el brujo mayor, la monividente, todos estos, Argentina. Ok. Hay otro que es de manera matemática, electrónica y programación. Más científico, por ejemplo. Sí, eSports. eSports tiene el famoso juego de FIFA, que por cierto ya es el último este año, ya no va a haber juego FIFA porque ya rompieron relaciones. Van a hacer su propio juego de fútbol, de videojuego, pero ya con otros permisos, licencias y eso. Bueno, por cinco años consecutivos, eSports ha dado al ganador del mundial también. Ha hecho su pronóstico. Y ha salido. Y ha salido ese campeón también. Y Argentina también fue el que eSports y el juego FIFA de videojuegos dieron como ganador. ¿Para este mundial de catas? Sí. Entonces, los tres dicen que es Argentina, las tres perspectivas que te pongo, la científica, la metafísica y la... El brujo mayor. Sí, y no, no, la metafísica. Y el burro. Ándale, no. Todo el mundo dice que es Argentina. Pero ojo, Francia también juega un papel importante. Francia puede ser la primera bicampeona del mundo después de 50 años. Ha habido solo dos elecciones bicampeonas del mundo, Italia 34 y 38. Y después tenemos a la Brasil del 58 y 62. ¿Uruguay no? No. Fíjate, Uruguay fue en el 30 y 50. O sea, fue posterior. En medio de esos dos mundiales fue Italia 34-38. 50 años después puede volver a haber una bicampeona, ¿eh? Entonces. No, pero el otro tema que nos decían tratar, estando en el corte, de esta relación que hay de Francia y Isai Germán, en el equipo con los catarines. A ver. El Paris Saint-Germain lo compró la familia de Qatar. Ahora sí que tiene, que si no me equivoco, unos ocho o nueve años, ¿sí? O sea, los sultanes de Qatar para que me entiendan. Familia jodida, ¿verdad? Económica. Muy jodida. Compraron al Paris Saint-Germain. Entonces el Paris, dinero, dinero. Compró a Mbappé, compró a Neymar, compró ahorita Messi. O sea, compra todas las estrellas habidas. Porque quieren conquistar la Champions League, que no han podido. Bueno. Qatar organiza el Mundial. Casualmente. Casualmente también, ¿no? Y casualmente llegan los dos equipos, o sea, los dos jugadores emblemas del Paris Saint-Germain, ¿no? Uno en Francia. El otro en Argentina. En Argentina, Messi. Y Mbappé. Entonces, los dos jugadores que más ganan en el Paris Saint-Germain llegan a la final. Yo creo que a nivel mundial, ¿no? Estena. O de equipo, ¿no? Hay alguien que ganó más. Por ejemplo, ahorita a Cristiano Ronaldo le ofrecieron un sueldo de, creo que 130 millones de dólares. No, no, pero ya vamos a, hablamos después del mundial, hablamos al corte. Ah, bueno, ahorita al corte de hoy, sí. Por favor. Sí, los dos. Los dos son los mejores pagados ahorita en este momento. Entonces, quien sale ganando por todos lados es... Qatar. Qatar. Son dueños de Qatar Airways, la aerolínea. Dueños del Paris Saint-Germain. Dueños de la televisión más importante del mundo árabe, Al Jazeera. O sea, y les pones su final, o sea, ni en sus mejores sueños se hubieran imaginado esa final. Entonces, que también el camino argentino, yo siempre le dije, estuvo muy fácil desde el principio, ¿no? Lo platicamos. O sea, le tocó una llave relativamente fácil. Para mí, Francia va a ser el primer gran oponente de Argentina, ¿eh? El primer así que es, a ver, ponte con uno de tu tamaño, es Francia. Pero Marruecos no fue un francito. No. No, pero a lo que voy es que Francia le tocó a Inglaterra. Tampoco fue un francito. Entonces. Inglaterra, no, pero a lo que voy es. O sea, ¿Argentina realmente se vio en peligro? Pues con Holanda un poco, ¿no? Argentina. Argentina. Solo con Holanda, ¿no? Se vio que fueron hasta los penales. Pero en los penales resolvió muy rápido. O sea, ¿cuántos metió Holanda? Creo que ninguno. No, que uno, creo, ninguno. No, ninguno. No, no, fue un... Fracaso total en los penales. Pero en los penales. Francia y Inglaterra estuvieron a punto del tiempo extra. Si no es porque... Como España, igual, similar a España. Exactamente. Contra Marruecos. Si Inglaterra hubiera metido el segundo penal que le marcaron, estuvieron en tiempo extra. Pero quien falló, el capitán. Harry Kane. Metió el primer penal, el segundo lo falló. Dicen en el fútbol, si hay dos penales, no cobres el segundo. No, pero qué manera de volarla. Pero, ¿sabes? A eso voy. Y te voy a decir por qué es el refrán. Harry Kane, capitán de la selección inglesa, es compañero de equipo del capitán de la selección de Francia, que es Hugo Lloris, el francés. ¿Sí? Imagínate, los dos compañeros de equipo, los conoces a diario, entrenas con el diario, sabes a dónde va a tirar, sabes qué va a hacer. Te lamentas. Harry Kane siempre dispara al lado izquierdo. El primer tiro, al lado izquierdo. Potente y no lo pudo detener. ¿Qué crees que hubiera pasado en el segundo? Ya lo conocí. ¿Iba ahí? ¿Iba ahí? Incluso se tiró ahí. Y era muy probable que lo hubiera parado. ¿Qué hizo Harry Kane? Quiso cambiar. Y la voló. Y la voló. Y voló, y voló a Inglaterra. Entonces. De regreso. Exactamente. Entonces, de pronóstico reservado hasta final, la verdad. Pero para usted, usted lo explica. Híjole. Porque se ve que ama Argentina a usted. No, te voy a explicar. Que los ama con amor carocho. No, no es lo que explicaba hace rato en otro programa. Si Argentina gana el Mundial, con todo respeto para toda la selección argentina, solo se va a recordar a Messi. Que Messi levantó esta Copa del Mundo. Cierto. ¿Por qué? Porque con todo respeto para los demás, todavía no llegan a ese nivel tan fuerte. O sea, el único referente es Messi en Argentina. En todo. En todo. Todo mundo ve a Messi. No le vale gorro quiénes son los centrales, quiénes son los mediocampistas. Por ahí a lo mejor, Julián Álvarez, el centro delantero. Por ahí a lo mejor. Pero si tú, si gana Francia, vas a recordar a todos. A todos los de Francia, porque te sabes línea por línea quiénes son. Porque no hay un referente como tal, a lo mejor Mbappé, pero Mbappé ya juega en equipo. Entonces, y aparte la vas a recordar por ser, sería la bicampeona del mundo. O sea, en 2018 y 2022 que ganes el Mundial, está cañón, ¿no? En base a esto, yo me atrevo a apostar, vaya, de que Francia va a ganar. ¿Tú crees que sí? Yo creo que le van a dar sus chochitos a Messi en la noche, para que se haga como los de Croacia. Sí, medio todos, todos los latos. Y va a ser el gran fracaso de Messi. Pues mira. Como fue de Ronaldo. Pues mira, te voy a dar un dato. Después de Pelé y Maradona, todo mundo pone en tercer lugar en la historia. Quitando a Messi y Cristiano ahorita, ¿eh? Pone en tercer lugar a Alfredo Di Stefano. No sé si le tocó verlo jugar. Muy poquito, pero leí mucho sobre él. Ok. Alfredo Di Stefano dicen que era un mago jugando y todo. Y lo ponen como tercero a nivel histórico. Y solo le faltó el Mundial. ¿Qué cosas? Entonces, Messi también puede repetir esa historia. Está en esa historia, claro, claro. O sea, a Messi le urge el Mundial. Y ya avisó, ¿eh? Para coronar. Dicen que llegara al nivel de Maradona y Pelé, que volvemos a una parte que también es muy discutible. Obviamente los que dicen, no, Messi es el mejor de toda la historia. A ver, espera, espera, espera un poquito. No, no, no. Hablar de eso, yo no vi jugar a... Lo veo en videos, ¿no? A Pelé y muy poco. No, no, Pelé. No, qué genio. O sea, y lo poco que he visto de Pelé. O sea, hay un partido que vi completo de Pelé, y eso por una repetición de hace años, la final del 70, ¿no? Claro, acá en México. Donde se echa el equipo al hombro y... Lo cargó. 4-1 a Italia, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, y dices, guau, qué jugadorazo, ¿no? Ese partido que lo vio, si no puede considerar que es el número uno. Sí. Claro. Sí. Y aparte te voy a decir algo, perdón, con todo respeto para Messi y para Maradona, para los dos. Ganó tres mundiales. O sea, en 16 años, ganó tres. Y otra, no tuvo la adicción de las drogas ni al alcohol. Ni el dinero. Pelé. Sí, ni el dinero. En su época el fútbol no era tan comercial como hoy en día. Yo creo que vivía con dignidad. Bueno, ni siquiera fue a Europa a jugar. Claro. Se quedó en Brasil, en el Santos, y después fue a Estados Unidos un poco, pero realmente... Él ganó más de su ganancia, tuvo una pulsidad en lo que logró hacer después de ser el rey Pelé. Por eso, es a lo que voy. Muchos dicen, a ver, Messi por eso le urge el Mundial, le urge la Copa. Porque la Copa lo va a potencializar. Ahora sí, ¿quién es el mejor, no? Maradona, Pelé o Messi. Cristiano, obviamente, con esto ya sale de esa perna, ¿no? Aquí ya la disputa aparece entre estos tres. Pero si lo pierde, se va a quedar como el fero de Di Stéfano. Abajo de ellos. ¿Sí? Porque Di Stéfano fue lo que le pasa. Que ganó Champions, ganó Ligas, ganó todo. Menos un mundo. Pero nunca ganó el Mundial. Está en ese. Por eso, lo que tú dices, la presión la trae Messi. Obviamente, lo que a mí ya no me gusta es que ya los periodistas argentinos, eres un fenómeno, Messi, lo máximo. Ya lo están inflando más todavía, ¿no? Para variar. Y dicen que ese puede ser también lo malo, ¿no? O sea, esa es la bronca del argentino. Sí, porque, a ver, previamente recordemos el primer tiempo México-Argentina. Estaba este jugador que salió lesionado. Guardado. Guardado. Lo secó a Messi. Lo secó el primer tiempo. Para desfortunas de México y de los mexicanos, se lesiona, sale y entra este... Bueno. Bueno. Lo dejan solito. Héctor Herrera, pero él inició. Lo dejó solo. En el único momento que lo dejó solo, se acabó. Adiós. Y luego viene un segundo gol. Igual, dejan solo, no recuerdo el nombre. A Insa Fernández. Y mete un golazo. Sí. Y adiós. Por eso, yo creo que Francia, perdón maestro, porque el que sabe usted, Francia ya tiene que tener el antídoto de cómo secar a Messi. Y está visto. Si un jugador mexicano lo secó 45 minutos, esos monstruos franceses no lo podrían hacer. Sí, claro. Ahora, en el caso de Francia. Francia tiene dos grandes ausencias. Hace cuatro años tenía dos contenciones excelentes. Entonces, en gol o Kanté y Paul Pogba. Hoy no están por lesiones. Pero, perdón, no se les ha extrañado nada, eh. Está un Chuameni de 21 años, jugador del Real Madrid, porque el Real Madrid pagó 85 millones de euros por él. Nada más. En el verano pasado. Y está jugando a nivel crack. O sea, ni siquiera se extraña a Kanté. Y del otro lado tienes a un Griezmann, que iba a ser banca esta temporada. Bueno, en este Mundial. Y está jugando un tope impresionante. Y es candidato al Balón de Oro. Entonces, Francia. Por ejemplo, hoy leí a Teo Hernández. Ah, por cierto. Lucas Hernández se lesiona el primer juego. Y entra su gemelo, Teo, a jugar. O sea, Francia, como decía hace rato Héctor, tiene para hacer hasta tres equipos, eh. Y no se extraña. Por eso te digo, yo siento, te voy a decir algo. Yo siento que las casas de apuesta a partir de mañana van a poner como favorita Francia. Yo lo siento así. Pero todo puede pasar. Ahí te van otros dos datos. Venga, venga. Una de las dos maldiciones se va a romper el día domingo. Primera maldición. Ningún equipo campeón de Copa América vigente ha ganado el campeonato del mundo. Primera maldición que se puede romper. O la segunda maldición. Sí. Ninguna selección se ha coronado con el Balón de Oro vigente. Uf. Benzema. Entonces, ¡una de las dos! Que, por cierto, Benzema... Yo siento que Benzema se bajó del barco por algo. Hace cuatro años Benzema no fue al Mundial. Y fue Francia campeona. Benzema juega el año pasado la Eurocopa con Francia. Y quedan eliminados en semifinales. Y Benzema casualmente dice, no, mejor me voy. Tengo una lesión, no puedo estar, bla, bla. Yo siento que él dijo, no. Prefiero que Francia... Yo soy la sal, yo soy el que está aquí. Te hago el beso del diablo y ahí nos vemos. Mejor me voy que sean campeones ustedes. Yo siento que Benzema... Buena decisión. Porque Benzema en el momento que... Y te lo digo, bueno, que entró al equipo, juega ese Balón de Oro y todo. Pero él se siente como el salado con la selección de Francia. Se retira y Francia llega hasta la final. Ojo, que aún así Benzema sería campeón del mundo porque está registrado entre los 26 jugadores. Qué dato. Entonces, Benzema está de... Ahorita está de vacaciones, no pasa, está viéndolos. Pero no dices, algo sabe o algo dijo mejor. Y Francia llega a la final. Va a ser de duelo reservado. Nada casual. Mbappé está... También en lo deportivo no hay casualidades. Te lo dejo al costo. Por eso te digo, es de pronóstico reservado. ¿Qué digo yo? A mí, a mí, ya si me hablas a mí como aficionado, pero me gustaría que Messi sea campeón. ¿Por qué? Porque... No, ya, ya. Espérame, espérame. Vámonos, vámonos. Ya damos por terminada la emisión y adiós, se acabó. La verdad, ya se lo merece. Lo merece, de verdad. O sea, es un jugador que ha marcado época. Y todos los jugadores de los últimos 50 años para acá han marcado época. Han sido campeones del mundo. Me gustaría, pero lo que tú dices también. Francia es un equipazo, pero también me gustaría ver un equipo bicampeón. Nunca me ha tocado ver un equipo bicampeón. O sea, de pronóstico reservado. Yo, si me preguntas, va a ser hasta los tiempos extra o inclusive hasta los penales que van a ir. Yo voy con... Francia. Con Francia. Tú dices, todos los que pronosticaron a Argentina van a valer. Es que lo he aprendido en estos programas donde ha venido el maestro Lemus, por ese análisis tan certero, tan puntual, tan objetivo. Gracias. Y que ha salido, además. Pero ya comparando los dos planteles... El de Francia es un equipo completo. No, no. Francia tiene un equipazo. Y juventud. Es que es lo que te dije hace rato. Si Argentina sale campeona del mundo, al único que vas a recordar es a Messi. Los demás, sí, van a ser chavitos, jóvenes, pero no te vas a recordar a todos. En cambio, si Francia es campeona, línea por línea vas a decir quién fueron los bicampeones del mundo. Ni siquiera campeones, bicampeones. Nos queda así como en el título del maestro Guillermo Lemus Legaspi. Déjeme entrar al tema que ya se quedó un tanto congelado del presunto, probable, soborno de dos millones de dólares o tres millones de dólares que recibió el Tata Martino en el juego contra Argentina. Aquí ya lo tocamos en la emisión de la semana pasada, donde no es un trascendido lo que dice este jugador mexicano. El Tata en el vestidor diseñó la estrategia para el juego contra Argentina. Salimos con esa táctica. Y resulta que ya una vez que dio el pitazo al árbitro y arrancó el juego, la táctica estaba más que errada. El primer tiempo logramos soportarlo, pero el segundo ya no nos dio, porque además siguió con ese sistema táctico. Y después, al segundo o tercer día que lo publica Javier Alarcón en Grupo Imagen, sacan el video, salta la situación de que recibió, por favor, presunto soborno. Mira. Porque si Argentina, si México le empataba o le ganaba a Argentina... Sí, la Argentina estaba afuera. Y casualmente el Toto, perdón, el Tata Martino, una disculpa, no es Toto, es el Tata Martino, es argentino. Se da mucho la especulación, o sea, yo te voy a decir algo, algo, así como haces tu análisis político también. A ver. ¿Sabe usted por qué yo lo pongo? No, no, pero yo te lo pongo ya a nivel directivo, porque tú eres el de política, ¿sale? Todos los jugadores, directivos, entrenadores, cuando llegan a México después de un viaje o de una participación en otro país, todos los sacan por la misma pista aérea, todos los sacan por otras puertas, que los medios no los vean, bla, bla. Y por qué el Tata salió esta vez por la puerta normal, por donde toda la gente sale. Sí, fue objeto de una feria de mentadas. Esto, obviamente, fue orquestado por alguien de arriba. No, y no creo que ha sido John DeLuisa, ¿eh? Yo creo que fue esto de más arriba, de los mismos dueños del fútbol mexicano, que dijeron, ¿por qué le vamos a dar el privilegio de salir por la... o sea... Nos falló, nos traicionó, se vendió. A ver, es que hay que leer entre líneas también. A mí me llamó mucho la atención eso. Regresa Gerardo Martínez. Para empezar, se decía que no iba a regresar a México. Exacto, exacto. Que de Madrid... Iba a Argentina. Iba a Argentina. Directo. Y es más, hasta habían dicho, no tomó la conexión México-Argentina, ya no va a... Digo, Madrid-México, ya no va a regresar el Tata. Pero tomó la segunda conexión, no la primera. Y llegando a México, sale por la puerta por donde todo, cualquier turista sale. ¿No se te hace extraño? Cuando nunca salía por ahí, siempre le decían, no señor, por aquí, lo esperan un coche de este lado, por otra puerta, ningún medio lo va a ver, ¿verdad? Y ahora sí lo sacan por ahí, y todos los medios esperándolo. ¿No se te hace extraño? Fue objeto de una celada porque había que pagar la factura de lo que hizo. O sea, yo lo hablo entre líneas. Entonces, algo sabe, algo hay, que los directivos, los dueños del fútbol, estaban enojadísimos. A ver. También de lo que perdieron, no sé cuántos millones. Se habla de unos 200 millones de pesos que se perdió por no llegar al cuarto partido. Así es. Las televisoras. A ver, recordemos que en México, quien manda son las televisoras, en el fútbol mexicano. No manda John de Luisa, no mandan, por ejemplo, el presidente, el dueño del... No, 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 o sea... Televisión de Luisa y Televisión Azteca, punto, no hay más. Exactamente. Ellos mandan. Y perdieron muchísimo dinero cuando no se calificó a los Juegos Olímpicos, cuando no se califica al Mundial Sub-17, al Mundial Femenil, al... O sea, perdieron mucho. Y ahorita perdieron todavía más dinero, ¿no? Entonces... Ha sido una cascada de pérdidas. Espérame. Y el Tata fue el quinto entrenador mejor pagado de todo el Mundial, ¿eh? Sí, salió la tabla, no recuerdo cuántos millones de dólares. Sí, 4.2 millones de dólares anuales es lo que ganó. Sí, sí. Lo que ganó. ¿Cuatro millones de dólares al año? Por año, ¿cuántos años estuvo? Cuatro. Tres. Tres años. Cuatro por tres, 12 kilos de dólares para vivir de pocas tuercas. De hecho, los cinco... El mejor pagado es Hansi Flick, el alemán. 6.3. Y adiós. Y no en la primera ronda. Sí, adiós, sí, sí. Pero, ¿qué crees? No lo corrieron. Mejor renunció el director deportivo de Alemania. Sí, lo que hablábamos. Oliver Bierhoff renunció. Sí, sí, sí. Él no. A él lo van a mantener. Porque dicen que acaba de llegar hace seis meses. Entonces dijeron, bueno, vamos a dar otra chance. Pero en el caso del Tata... Brasil, Tite también. Adiós, vámonos. 5.2 millones. ¿Qué millonada? El fútbol es esto. Dinero. De ricos. ¿Por...? Por algo, o sea, Catar. Lo de Catar, lo hemos dicho. Catar, con todo respeto, nunca debió haber sido sede mundialista. No es... Se la dieron por la corrupción que hubo. O sea... El dinero. A ver, ¿por qué salió Joseph Blatter hace dos años o tres? Fue encarcelado. Por ese, por el caso de Catar, de la sede. ¿Por qué? Porque se descubrió que los cataríes sobornaron a todos los directores ejecutivos de la FIFA para que dieran su voto a Catar para el mundo. Exacto, exacto. Y Francia incluida. Inclusive se habla de que hubo nexos con el gobierno francés. Michel Platinic. Michel Platinic y Emmanuel Macron, que en ese momento era el presidente de Francia. Ni más ni menos. Y casualmente, en ese momento, Catar compra al Paris Saint-Germain. Vea usted. Ya ve cómo no estamos cerrados que en política tampoco hay casualidades. Por favor. Casualidades deportivas. Espera. Y de este lado, casualidades políticas. En el tiempo que se da la decisión de la sede del mundial, el gobierno de Catar compra al Paris Saint-Germain. Le pone el patrocinio al Barcelona en Catar Airways. Exacto, exacto. ¿Vale? O sea, tú lo acabas de decir. No, son causalidades. Por eso, puede ser, yo repito, a pesar de que, lo digo, Messi, me suena también que va por ahí también el asunto de Argentina. ¡Oh! No, no, pero usted echa la sal. Ya le dije que le van a dar sus chochos en la noche, una noche loca a Messi para que salga todo torrondrado. ¿Tú qué dices, Héctor? Salga medio chintete. Yo le voy a Francia. ¿Vas con Francia? ¡Claro! ¿A mí en Francia ya? Gracias. Bicampeona del mundo. ¿Señora? Sí, yo le he dicho a Messi. ¡Oh! Bueno, es válido porque nos acompaña en este estudio, acompaña a Guillermo Lemus, su esposa. Un placer que esté acá en este espacio. Pues, maestro, Lemus, como siempre. El miércoles ya tendremos campeón del mundo, ya podremos decir. Ya. Ya podemos hablar. Mañana, aunque mañana adelantamos, mañana será la última emisión. No, el viernes corregimos porque va a haber una transmisión especial, pero mañana cerramos, mañana jueves, nuestra programación normal 2022. El 22, el viernes, va a haber una emisión especial porque vamos a enlazarnos con un medio de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, con una emisora, un canal de Twitter de Tecamachalco y un caso muy especial de un original de Tecamachalco que se vio envuelto en un accidente donde murieron militares y está encarcelado de manera injusta y un medio de Estados Unidos le abrió las puertas para que se ventile este caso. Va a estar interesante. Eso será el viernes a partir de las 7 de la noche. Maestro Lemus, nos vemos el próximo año. Claro que sí. Les deseamos a ustedes, familia, lo mejor de lo mejor. Gracias. Que este 23 nos depare ya no lo que estamos viviendo ahora sí en política. En todo. En todo, la muerte de dos gobernadores en cinco años, en vida, en funciones, vaya. Marta Érica, el 24 de diciembre del 18 y ayer 13 de diciembre 2022, Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Algo impensable, algo inimaginable, nos deja un estado confrontado, dividido y no nos merecemos eso los pobranos. Claro que no. Pero esperemos la buena nueva para el otro año y que regrese la tranquilidad, regrese la estabilidad, porque eso abre las puertas al desarrollo, genera empleos. De lo contrario, seguiremos en esa vorágine, salve ese que pueda. En fin, maestro Lemus lo mejor. Gracias. Gracias al equipo de producción por esta emisión más de hoy, hoy miércoles 14 de diciembre. Nos vemos mañana, mañana jueves de 6 a 8, primero Dios. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del infedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos. Gracias. 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 Gracias.